Este avión de aerolíneas argentinas proveniente de Moscú llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza tras regresar de Rusia, donde el miércoles cargó las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Hasta el momento, las autoridades argentinas ya han autorizado el uso en el país tanto de la vacuna rusa, que será la primera en aplicarse, con la previsión de inocularla a unos 10 millones de personas hasta febrero, y la de la estadounidense Pfizer, aunque en este caso el gobierno aún no llegó a un acuerdo para su adquisición. Según se informó de forma oficial, las etapas de vacunación en Argentina se organizarán según riesgo de enfermedad grave y por exposición. Es por eso que comenzará por personal de salud y luego por etapas. Primero los adultos de más de 70 años, luego de 60 a 69 años, personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, adultos de 18 a 59 de grupos en riesgo, personal docente y no docente y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis. En total, el Ejecutivo argentino prevé aportar más de 51 millones de dosis, que implicará el trabajo de 116.000 integrantes de los equipos de vacunación, entre vacunadores y personal de apoyo y 7.749 establecimientos de salud acondicionados para vacunar, además de 10.000 voluntarios. Argentina acumula hasta el momento 1,656 millones de contagiados por el virus, de los que 1,38 millones ya fueron dados de alta, así como 42.314 fallecidos por la enfermedad.